Rafael, junto con Destino Patagonia, nos dirigimos hacia la imponente pared de glaciar, donde viviremos en primera persona un espectáculo único en el mundo, ofrecido por la naturaleza, regalándonos diversas emociones. Ya, lo que vamos a hacer es que Cristian y Jorge se quedan acá, y nos vamos con Waldo, ¿sí o no? Sí, Liguito. Chao chiquillos, gracias por todo. Buena onda. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la pared de glaciar, en un día maravilloso. Chao chiquillos. Miren las montañas con nubes, hemos sido muy privilegiados en vivir esta experiencia. Estamos en uno de los parques nacionales más lindos del mundo, estamos con cámaras de video, estamos al lado de un glaciar, estamos navegando entre hielos, aquí hay delfines, toninas, trozos de hielo. Es difícil poder dimensionar, ¿no es cierto?, donde estamos. Amanecimos, como ustedes vieron, tomamos desayuno, y todo esto no está inventado para la televisión. Esto pueden hacerlo ustedes, si es que vienen acá, ¿no es cierto?, a vivir esta experiencia, que es la idea del programa. Dejamos el muelle, y nos metemos dentro de los hielos, para llegar a la pared de glaciar. Mira, este es un super momento, porque desde acá, se puede mirar donde estuvimos ayer. Todo el trekking que hicimos, ahí hasta la playa, la playa, el puerto de un membrillo. Caminamos por todo el bosque, llegamos a las miradoras, y ahí aparece la lengua de hielo, su majestad, Glaciar San Rafael, que es homónimo a esta estuna, laguna en verdad. Es un territorio salvaje, es un territorio lindo, distinto. Ha salvajado, ha silvestrado, y ahí está, la pared. Increíble. Nos estamos acercando a la muralla, entonces, ¿cómo no se nos va a inflar el pecho de orgullo, al ver estos gigantes de hielo, estas torres que se asoman, y que además se hunden, porque no es que estén flotando, estas van hasta abajo, digamos, el hielo sobre hielo, sobre hielo, sobre hielo. Lo que ven ustedes flotando, cada hielo que ven flotando, por ejemplo, estos que están todos en las manos derechas, lindos, brillantes, aproximadamente el 90% está hundido. O sea, de ahí viene el dicho, y esa es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque solo el 10% uno lo ve, y el 90% está debajo del agua. Es de una inmensidad, una riqueza inconmensurable. Mira el hielo azul con el hielo blanco, ¿ven la diferencia? Es azul, tiene menos aire. Entonces, se va compactando el hielo, y está azul, a diferencia de los otros que están más blancos. Es decir, mientras más blanco el hielo, más nuevo, tiene más aire adentro. Y el hielo se va compactando, hielo sobre hielo, presión sobre presión, nieve sobre nieve, y va expulsando el aire, y se va transformando en azulino. No, esto es de una belleza. Muy lindo, vos. Increíble, ¿no? Lo que queremos hacer es acercarnos, ¿saben qué? No, lo más posible. Acercarnos hasta donde nos permita la naturaleza, el día. Ahora también hay una distancia, ¿por qué? Prefiero, creo que son 500 metros, en O'Higgins son 2 kilómetros, depende del glaciar. La distancia a la cual uno se puede acercar, depende del estado del glaciar. Con cuántos desprendimientos esté, el tamaño de la muralla. Ahora igual uno se puede acercar, las embarcaciones más grandes lo que hacen es que se quedan afuera, bajan en Zodiac y llevan en Zodiac a los pasajeros. La gracia de nosotros, lo que estamos haciendo ahora... Oye, ahí hay un bote. ¿Lo ve, Matías? Se ve un punto chico en el bote. ¡Oh, increíble! Hay dos botes. O tres, tres botes y se ven así, chiquititos. Increíble, lindo. Lindo clima, linda gente. Esta es la Patagonia, esta es la Patagonia más pura que venimos a... Esa es la Patagonia más pura que podríamos fotografiar. ¿Qué más le va a pedir a la vida? El longevo y querido glaciar San Rafael es un espectáculo de la naturaleza. Testimonio de cómo el paso de los hielos de la última glaciación modeló a nuestra querida Patagonia. Este sigiloso acercamiento es simplemente abrumador. Una postal surrealista de los hielos que se desprenden y flotan sobre el agua. Un fenómeno que lleva miles de años de existencia. Miren los trozos de hielo, Dios mío. Esto está para... Esto está para grabarlo, así para Instagram. Síganos en Instagram. Oye, miren, Dios mío, ¿dónde llegamos? Lo ven o no? Bien, Capi. Bien, bien. Bueno, bueno. Capitán, ¿sabes, ah? Lo ven o no? Parece una película, ¿eh? Parece una linda película, ¿eh? ¿Escuchen? Un sueño. Un lindo sueño llamado Patagonia. ¿Saben cuántas personas en el mundo vienen? Tienen la posibilidad de ver esto. O sea, la mayoría de la gente tiene que cruzar el planeta completo para ver lo que nosotros estamos viendo. Escuchen. Oye, a todo esto, ¿ah? Hay que ser buen capitán para meterse a navegar acá, ¿ah? Hay que estar atento a todo porque todo esto está vivo, esto se está moviendo. Entonces, el capitán no solamente tiene que estar atento a los hielos que van pasando por abajo, sino que los témpanos también vienen por abajo. Cómo les pega la luz, cómo les pega la sombra. No, esto es un muy lindo regalo, chiquillos. ¿Ustedes saben cuántos metros tiene la pared frontal del glaciar? Es como un edificio como de 40 pisos, estamos hablando de 80 metros, 70 metros. Es un edificio de 40 pisos. ¡Miren! ¿Vieron que primero cayó y después sonó? Eso es porque la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido. Entonces uno ve las cosas y después llega el sonido, después la escucha. ¡Miren ahí! ¡Oh! Con los turistas al lado los ven, mansos desprendimientos. Bueno, San Rafael es famoso, es famosísimo por sus desprendimientos. Y ahora van a subir los demás turistas que obviamente vinieron, imagínense desde donde cruzaron el mundo entero, de Europa para acá. ¿Qué pasa con el avalaje? ¿No? ¿No, no pierdas todo bien? No sé si te pediste más que así. Y aquí después el capitán apaga el motor y nos quedamos en silencio. Solamente disfrutar un balazo. ¡Guau! Creo que nunca había visto un desprendimiento tan grande. Se cayó una torre completa. La hora de llegar, como es una de onda, ¿no? Aquí estamos. Son unos 800 metros de la tarea. ¿Waldo, hasta aquí me traje ese poder llegar? ¿Hay algún amigo oficial o depende del capital? Supuestamente es como 500 metros. 500 metros, es cierto. En el 2015 el glaciar llegaba hasta ese arroyo que está ahí acá. Y después, mediante fue retrocediendo, nuestro límite era el arroyo, pero ahora hay un desprendimiento. Buen desprendimiento, mi amor, ¿eh? ¿Qué se siente, Waldo, trabajar en un lugar así? A veces es como que igual es difícil de explicar, pero te ayuda a entender cómo funcionan las cosas, los procesos cíclicos de la tierra y todo. Somos los únicos chilenos en mi vida es ganar la cuerda así, ¿no es cierto? Ahora, cero. Sí, somos los únicos chilenos. De hecho, una familia de Suiza y una familia de Francia. Mucho gusto de Chile. Es una muy linda oportunidad de poder... escuchar la naturaleza. Y por atrás el glaciar se sigue rellenando, se sigue rellenando. No, se pasó, parece una película. Vamos a despedir San Rafael. Vamos a guardar silencio un rato, vamos a rendirle nuestro respeto. Yo diría que ustedes se pudieran hacer una idea, después van a sacar almuerzo de la experiencia. Viene la ola, ¿viene la ola? Viene la ola como viene. Viene la ola. Va levantando el hielo en la ola y aquí viene, ¿eh? Va a ser así. Increíble, ¿tabes? ¿No es cierto? Todas estas olas son producto de un desprendimiento que vimos hace cuantos. Tres minutos, cuatro minutos se amuró en llegar la ola. Ya vamos a apagar las cámaras para que todos podamos disfrutar. Invitarlos a que vengan. A que conozcan Laguna San Rafael, a que conozcan la Patagonia. Que es tan linda, tan diferente. Nos van a dar al almuerzo, a almorzar mirando los hielos. Una muy linda experiencia San Rafael. Oye, llegamos, nos creemos, unas media hora aquí, mirando los hielos. Otros barquitos al lado, miren acá. Te comiéndame unos ñoquis, miren. Unos ñoquis calentitos. Miren los hielos. Díganme, ¿en qué parte del mundo se pueden comer un plato de pasta, de ñoquis? Al lado, unos hielos frente a un glacé. Impresionante. Oye, despidamos esto, miren. Despidamos el glacéano. Yo creo que ya... Escucha. Desprendimiento tras desprendimiento. Y nosotros vamos a terminar de almorzar. Yo creo que la experiencia está más que retratada. El lugar está más que fotografiado. Entonces la invitación es a que vengan con respeto, con calma. A observar lo delicado que es el planeta. Lo lindo que es. Lo frágil que es esta pintura. Y lo viva que está. Solamente agradecer y despedirnos. Nos comemos los ñoquis. Seguimos disfrutando. A ver cómo es. Ya, así es que... Con estos ñoquis. Con esta imagen. Con estos colosos. Con estos hielos monumentales. Dejamos San Rafael acá. Volvemos al continente. Descansamos. Recargamos pilas. Tenemos que cargar nuestras baterías de nuevo. Estuvimos dos días dentro del parking. Y seguimos rumbo a sur. Dejamos hasta acá San Rafael. Sin darle la espalda a los hielos. Y seguimos dando vueltas por el mundo. En nuestra querida Patagonia. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!